Pedido Ya siempre te acerca a tu mundo al instante, permitiéndote conocer más tu barrio. Es el lugar donde te sentís como en casa, donde los vecinos se conocen, y los perritos también. Es donde conviven tus locales favoritos, los clásicos y los nuevos por conocer. Por eso, decidimos homenajearlos. En colaboración con varios artistas, pintamos murales en grandes barrios. Caballito, Saavedra, Palermo. Recopilamos la data de los distintos lugares y pedidos representativos de cada uno. Y sumamos un código QR, que al escanearlo, te lleva directamente a pedir en los locales más característicos de la zona. Invitamos a los vecinos a redescubrir lo que los rodea a través de la app, donde encuentran lo mejor de todo lo que buscan.